¿Sabes quién soy? Seguramente que sí. Mi nombre es Pedro Paulet y quiero contarte sobre mi vida y mi pasión por la ciencia y la exploración espacial. Nací en Arequipa, Perú, un 2 de julio de 1874. Desde pequeño, mi curiosidad y mi amor por los cohetes me llevaron a explorar los cielos, aunque solo fuera con mi imaginación. Pero esa pasión me llevó muy lejos, incluso más allá de las estrellas. Cuando era un joven inquieto, me mudé a Francia para estudiar ingeniería y química. Sin embargo, mi corazón siempre perteneció a la aeronáutica, la ciencia de volar alto, muy alto. Imagina crear algo que pueda llevarte al espacio exterior. Eso es lo que hice con mi invención del motor a propulsión líquida. Fue un paso importante en el camino hacia la exploración del espacio. Mis investigaciones y experimentos ayudaron a que los sueños de viajar al espacio se volvieran realidad. Aunque no viví para verlo, mi legado perdura.